Y toca ejercitarnos con Giselle Mueses que está lista en el otro estudio. Giselle, adelante. Buen día, saludos a todos señores. Hoy nos toca cardio intenso. Esto nos va a relajar. Vamos a hacer un trabajo muy bueno para piernas y brazos en nuestra sesión de cycling y cranking de Transcycle. Este centro se encarga solamente de esto. Es un cardio estudio para trabajar de manera científica los cardiovasculares y obtener resultados a nivel de resistencia y a nivel de bajar esos chuchitos, esa grasa, esas libras de más. Yo tengo un profesor importado que me mandaron de allá, Emil Dottel, para enseñarles todo este tema. Emil, bienvenido otra vez a N7. ¿Cómo estás? Gracias, Giselle. ¿Cuántos años tú tienes montando bici? Porque tú eres como un blow, un ladrillo andante. Yo empecé, tal vez en 10 años, empecé a montar a los 18, por lo menos. De manera ya fija como tu workout. Bueno, tú sabes que no. Como manera de aventura. Un amigo me inspiró, me monté en la bicicleta, empecé a montar en las calles. Me fui enamorando poco a poco y me enamoré. ¿Y esta condición física que tienes se la debes al trabajo de bicicleta nada más? Claro, yo hago ejercicios funcionales también, pero sobre todo yo monto bicicleta. Eso principalmente. Una cosa, Emil, las personas que tienen un sobrepeso o simplemente quieren perder unas libritas de más, ¿estas rutinas les sirven? ¿Cuántas veces a la semana deben hacer las clases para ver cambios, Gianni? Claro que sí. El ejercicio cardiovascular es lo mejor para perder peso. Para iniciar, siempre depende en la persona, pero mira, no trate de sobrehacerlo dos, tres veces a la semana para empezar. ¿Y tú quieres más de ahí? Está bueno, sí. Dos, tres veces a la semana. Dos, tres veces a la semana. Cycling. Cycling. ¿Y cranking también? Los dos, los dos, porque tú estás trabajando el cuerpo entero, no es nada más un ejercicio cardiovascular, pero trabajando desde las pantorrillas arriba hasta el bíceps y el tríceps, el pecho, espalda, todos los músculos del cuerpo. Hoy yo quiero entonces trabajar en esta máquina para aprender un poquito, pues esta sí es muy novedosa. El cycling lo venimos haciendo hace muchos años, por esto es lo nuevo. Entonces vamos a hacer una clase, llevarla a cinco minutos, una clase de una hora para que ustedes tengan una idea de cómo se trabaja esto en Transcycle. Las redes, arroba Transcycle RD, Cardio Estudio, ahí está todo este tema. Y una servidora, arroba Giselle Mueces y Emil, que no le gusta su Instagram, Dr. Emil. Vamos arriba entonces, te sigo Emil con nuestra clase de ahora. Claro, por favor, primero tú súbete al cranking. Ok. Te vas a quedar parada siempre, las orillas flexionadas. Flexionadas. La espalda la vas a mantener recta y los abdomen como apoyo, ok. Va a mantener tus manos no completamente firme, pero suficiente firme, pero relajada. Lo que tú vas a empezar a hacer es lo que se llama split. Esta es tu resistencia aquí, ok, le voy a poner un poquito de resistencia. Bien. Tú vas a subir una mano aquí arriba, precisamente, y una la deja abajo, así, como una bicicleta. Tú vas a empezar, dale para atrás. Eso. Es para atrás, no para adelante. Es para atrás. Jala, eso, ahí. Excelente. Así mismo. Y yo te lo voy a subir un poquito más de carga para que lo puedas controlar bien. Sí, porque yo soy muy fuerte. Así mismo. There you go. Y tú vas a mantener el split ahí. Cuando yo te diga, tú vas a cambiar al independiente. Un solo brazo. Excelente. Y después tú también haces el otro. Otro brazo. Así mismo. Y también tú puedes hacer los dos al mismo tiempo. Eso se llama el doble. Ok. Sigue en el split y yo te sigo. Ok. Tírame esa musiquita, Kali, para que no me duela tanto. Gracias. Una bien dura. All right. Here we go. Yo estoy en 65 RPM. Lo voy a subir suficiente carga y tú te quedas ahí en el split. Excelente. Sigue el ritmo de la música. Así mismo. Ahora, Giselle, yo quiero que tú cambies a tu derecha. There you go. Tiene que ser rápido el paso, como que salga. Yo quiero que tú lo hagas con el ritmo de la música. Así mismo. Parte de cranking especialmente es sentir en la música, entrar a un crank, perderte en lo que es el ritmo. Cambia ahora a la izquierda. Yo estoy aquí en la bicicleta, en posición tres, trabajando con fuerza, subiendo una colina. Yo cambio a posición de mano dos ahora y yo me siento. Cambia a doble los dos brazos al mismo tiempo. Here we go. Perfecto, Giselle, ahí mismo. Y las piernas todo el tiempo ahí, igual. Ahí mismo. Ahora, otra vez. Regresa, actúe como una bicicleta. Yo le voy a subir a mí. Que haya un bichete poderoso. No, no, no. Ahora, lo que yo quiero que tú hagas, Giselle, es que tú mantengas una mano moviendo, ¿ok? Súbele un poquito más de resistencia. Y yo hago lo mismo aquí. Ahí, si le pusiste mucha, mira. Si le pusiste demasiado, no hay problema. Si no, más se la baja un poquito. There we go. Excelente. Ahora, la derecha independiente. Vamos. Trabajando de esta manera, con fuerza. Te sientes, tus brazos quemando. Mi carne basura. Te sientes, mis piernas quemando igual. Excelente. Ahora, a la izquierda. Y yo me paro contigo. Independiente. There we go. Excelente, Giselle. Yo quiero ahora que tú cambias doble. Yo cambio a la posición de mano, uno. There we go. Las posiciones de los brazos influyen en qué? En el caso del cycling. Diferentes estilos. Definitivamente, cuando estamos arriba, queremos agarrar aquí. Para mayor apoyo, en posición dos. También podemos agarrar en posición tres. Para trabajar diferente. Cuando estamos abajo, yo puedo subir la cadencia un poco. Y cambio a posición cinco. Aquí. There we go. Ok. Diga, pues si yo voy a rebajar grasa con esto. Tú no nada más puedes rebajar grasa, pero también fortalecer los músculos. O sea, igualito que si tú estás levantando pesas. Pero el beneficio es que al mismo tiempo, tú tienes un trabajo cardiovascular tremendo. Quemando calorías, igualito que en la bicicleta, que como en Francia. Me lo gané este aplauso. Muy fuerte. Bueno, no, no. Tiene toda la razón. Es un trabajo que se extiende el abdomen porque tenemos que mantenerlo duro para poder hacer la fuerza. Brazos completos, hombros y espalda. Es decir, de la cintura hacia arriba, estamos enfocando todo, todo el cuerpo. Y luego complementamos con cycling de la cintura hacia abajo. ¿Algún consejito, Emil, de las personas que van a empezar a hacer cycling por primera vez para que no se sientan como que es muy difícil, que se están ahogando? ¿Qué tú le puedes recomendar a los principiantes de esta disciplina? Paz y paciencia, sobre todo. Y llevarlo al paso ahora. Llévalo al paso. Es un proceso. Mira, no crea que un ciclismo de alto rendimiento que se subió un día a la bicicleta y de repente hizo el giro de Francia, todo tiene que empezar y empezar suave. Paz y tu paso. Ok, pasito a paso. Ten paz y paciencia con tú mismo. Dedícate. Tenemos que tener esa disciplina, Isabel. Hay que tener equilibrio porque tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos amigos, tenemos miles de otras cosas que queremos hacer. Pero hay que de alguna manera u otra entrar en ese ejercicio, esa hora, dedicarse y simplemente, que es lo más difícil, empezar. Empezar, arrancar, después de ahí todo es mejor. Entonces, esto dura 40 minutos, el cycling. Las dos clases duran por 45 minutos. O sea, que hay que hacer más o menos dos horas para hacerlo completo. Bueno, sí, tú haces una clase de ciclismo 45 minutos. Tú descansa por un poquito, después inicia la clase de cranking, dos horas en completo y tú has trabajado el cuerpo entero. Sale de baratao de ahí. Excelente, Emil, mi amor, muchísimas gracias. Yo que he tomado tu clase, señores, es riquísimo el trabajo que se hace ahí a nivel no solamente cardiovascular, sino emocional. Uno se relaja muchísimo, bota el golpe con la música, con el ánimo de nuestro profe. Y es un reto, cada día ver cómo tu capacidad aumenta, tu resistencia aumenta, es un reto contigo mismo. Muy interesante de ver que podemos llegar justo a donde queremos, es solo proponerlo. Gracias, Emil Dottel, de Transcycle RD. Y nos vemos pronto por allá. Espero. Señores, arroba Transcycle RD, ahí ven todo de las clases. Seguimos conmigo.